¿Cómo están, bola de nerds? Bienvenidos a este videíto para el unboxing de la nueva estatua de Killer Croc de Iron Studios. Esta fue una exclusiva de la convención de Sideshow Collectibles y está hecha por sus socios en el estudio brasileiro, Iron Studios. La cajita, como pueden ver, muy sencillita, color verde cocodrilo, evidentemente, ahí está, hashtag Iron Studios. Una foto del producto. La foto padrísima en la parte de arriba, Killer Croc, por si no sabían qué están comprando. Y en la parte de abajo, pues, no hay mucho, la verdad. Cosas legales. Pero vamos a ver la figura, que es a lo que vinieron. Vean nada más qué chulada estatua. La escultura, la pintura, el diseño, todo está padrísimo. Y basado en uno de mis personajes favoritos. Que, de hecho, tengo varias figuras de Killer Croc a través de los años. Como esta de 1998, hecha por Kenner para la serie Batman Night Force Ninjas. Esta otra, hecha por DC Direct en 2005, para la serie Batman Rogue's Gallery Secret Files. Que este diseño me gusta mucho, porque se parece al Killer Croc que sale en la novela gráfica de Hush. También de DC Direct, tengo esta figura del 2012, basada en su aparición en el videojuego Arkham Asylum. Y la del 2014, basada en el videojuego Arkham Origins. Pero la estatua nueva de Iron Studios se cuece aparte. Digo, el nivel de detalle, todo, la construcción, es un coleccionable. Es más para adultos, está en otro nivel secuencia aparte. Mide 32 centímetros a su punto más alto. Es una figura de un décimo de escala, lo que quiere decir que queda bastante bien con figuras de 7 pulgadas. Si es un, si es un vestión o no en el señor Don Killer Croc. Para que vean de cerquita la base, el nivel de detalle, vean además esta resina de aquí simulando como agua de alcantarilla. Una ratita, porque pues estamos en las coladeras. Aquí hay un costillar, porque pues hay que comer, ¿no? Más ratitas, más huesos. Ahí hay una mandíbula de alguien, por si alguien la reconoce. Por la parte de atrás tenemos más agua de alcantarilla escurriendo. El detalle de las tuberías, del ladrillo. ¿Por qué será que a todos los hombres reptiles les encanta vivir en las alcantarillas? Yo no sé. Y obviamente este nivel de detalle sigue en la figura en sí. Digo, vean nada más, déjense de la aplicación de la pintura, la escultura, el diseño. Vean esas texturas de los jeans, cómo cambian los dientes, los ojos, las escamas. La espalda me encanta porque sí parece de un cocodrilo de verdad. El perfilazo romano del señor Waylon Jones. Muy buen detalle. Como que no está demasiado glossy, ni demasiado oscura. Y acá arriba tenemos como un detallito que está agarrando como una gabardina, con la insignia de Gotham City Police Department. Alguien se echó el canijo este. Pero bueno, ahí está. Súper vale la pena. Es una estatua impresionante si son fans de Killer Croc. La recomiendo ampliamente. Y pues nos vemos en una futura edición de The Collector.